El mensaje que les dejo es eso, trabajar, 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 todos juntos, que así vamos a lograr alcanzar esta Argentina que nos cobije a los 40 millones de Argentina. Se han encontrado cuatro monedas diferentes, por lo menos, una gran mayoría que son dólares, hay un total de aproximadamente 160 bultos de dinero. ¿Ustedes solían ver estos vehículos de alta gama en el monasterio? Sí, sí, solíamos ver. Más que nada a la noche, a veces también a la tarde, son autos de alta gama. Autos que no se suelen ver acá. Este video demuestra que José López ingresó a las 2 y 33 de la madrugada al partido de General Rodríguez. En la siguiente imagen se lo ve cruzar la Ruta 5, ex Ruta 7, con dirección a la Plaza Martín Rodríguez, a las 3.03. El exsecretario de Obras Públicas, José López, alias Josecito, iba con destino final al convento, a bordo de su chevrolet Meriva. Está probado en la justicia que a las 3 y 30 llegó López con los bolsos cargados de dólares al monasterio de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Pobrecito Lópezito, ni la esposa lo salió a defender. María Amelia Díaz es la esposa de José López, tal vez uno deba pensar que ya va camino de ser exesposa. Hoy declaró en el juzgado, en el juzgado del juez Refecas, y tengo la declaración acá, y la verdad que la declaración hace todo lo posible para mandarlo abajo de un camión a José López. Jamás le hubiera ayudado a hacer algo así, ni mucho menos a empañar la imagen de la madre Alba, que siempre fue para mí de gran apoyo y guía espiritual. Esto es lo que dice la esposa de José López. José ya venía en días anteriores demostrando un comportamiento atípico, mostrándose inquieto, ansioso y algo paranoico. Manifestaba que se sentía vigilado y perseguido. Me pedí utilizar mi celular en varias oportunidades, dado que creía que su teléfono era escuchado. Estas son las cosas que declaró la esposa de José López, con lo cual lo dejó todavía más complicado. Porque esta mujer, que no es precisamente una mujer que no puede decir, bueno, una esposa que seguramente no estaba al tanto de nada. La declaración que presenta no quiso aceptar preguntas de nadie, fue, se negó a declarar, pero presentó este escrito, contestando, evidentemente, lo que sus abogados habían visto de las cosas que hay en su contra, de las cosas que son de público conocimiento, de todo lo que estamos contando nosotros sobre ese inmenso bodevil que es López llevando los bolsos al convento, las monjas que entran y salen, sabían las monjas. Bueno, ahora llegó el turno de la esposa. La esposa es una empleada judicial. De hecho, se jubiló como empleada judicial. Fue empleada de la justicia, María María Díaz, de la justicia de Santa Cruz. Llegó incluso a ser secretaria de un presidente de la Corte Suprema de Santa Cruz. Y va detallando, desde antes incluso que lo conociera López, cómo hizo, de qué trabajó y cómo fue su vida y cómo fueron mejorando en su posición social. Este ascenso social, discreto, por cierto, del matrimonio López, se manifiesta, uno lo puede ver, a través de los autos que van teniendo. Entonces, el primer auto que tienen es un Renault 12. Ya lo tenía con su ex marido. Después, ya con José López, pasan a un 2.500. Después, con los años, se compran un Chevlet Corsa. Después pasan a una Corsa Meriva. Y así va contando cómo va mejorando, cómo va mejorando en su posición social. Y da mucho detalle, insisto, es una empleada judicial, que conoce de expedientes, se ve. Y va dando mucho detalle de cómo sacaron la plata, con qué préstamo compraron la casa y el lote. Y cómo compraron un lote en Calafate. Como queriendo decir que a ellos nadie les regaló nada. Incluso, dan el detalle a López, le encontraron que era dueño de una finca llamada La Araceliti, Sociedad Anónima, en Tucumán, en su pueblo natal, ahí cerca de Concepción. Que, dicho sea de paso, esta semana les voy a presentar el paso de López por su pueblo natal, por la ciudad de Concepción. Ahí van a ver las obras que dejó sin hacer Josécito. Bueno, ahí va contando esta mujer cómo lograron comprar estos lotes y de a poco fueron mejorando su posición. Claro, todo este relato viene a cuento como para decir, yo nunca vi plata negra, nunca vi nada. Igual quedan algunos puntos, si se quiere, poco claros. Ustedes saben que la vivienda donde vivía López era un caso similar a lo que le encontraron a Ricardo Jaime. Ricardo Jaime tiene una condena por dádivas porque se descubrió que había habitado departamentos que le habían dado tipos a los que tenía que controlar. Concretamente, el dueño o el concesionario de la terminal Retiro, Teba, que es Néstor Otero, y los siriglianos, los famosos que terminaron condenados después por la tragedia de Once, igual que el propio Jaime. Ellos aceptaron un juicio abreviado, aceptaron una condena por dádivas. En este caso, ojo, que López va camino en el mismo sentido porque el secretario de Obras Públicas vivía en un lugar que era un lote comprado por José Galera, que era alguien que fungía, según varios testimonios, de influyente, de comisionista del propio López, pidiendo incluso un 5% de algunas obras públicas, y de un señor llamado Eduardo Gutiérrez, dueño del grupo Farallón, que es de estos muchachos de la patria contratista que ponen los huevos en todas las canastas porque apareció también auspiciando un evento de la fundación de Gabriel Michetti, la vicepresidenta actual, que no sabe de dónde sacó los 50 mil dólares esos que después le terminó robando su custodia. Bueno, este muchacho, el grupo Farallón, Eduardo Gutiérrez, es el que figura como dueño de la casa donde vivía López. ¿Qué dice la esposa? Para quedar a salvo, dice, en 2011 nos fuimos a vivir a la vivienda del Dique Luján, la cual alquiló mi marido, quien personalmente se ocupó de todo lo referente al contrato con el propietario. O sea, dice, el contrato lo había hecho mi marido. Cuando nos mudamos había en curso obras de terminación, los alcances de los acuerdos con el dueño y con la gente de la construcción, los manejaba directamente mi esposo. O sea, despejando, despegándose López. Conocíamos Dique Luján, dado que en otras oportunidades habíamos alquilado una quinta para pasar el fin de año y nos gustaba mucho la zona cercana al río. En otra parte de la declaración, María Amalia Díaz dice que le pagaban un alquiler, pagaban un alquiler de esta casa, pero dice que no sabe a quién. Dice que había un contrato que ellos pagaban mes por mes el alquiler, pero no saben a quién se lo pagaban. Pequeño detalle, era uno de los beneficiarios de la firma de José López. Después cuenta la noche famosa, ¿sí? Y acá vale la pena detenerse porque el relato del momento de la noche famosa es gracioso, es trágico, es mentiroso. Yo ya no sé cómo decirlo, pero dice que ella estaba dando unos exámenes para, de hecho, recibirse como abogada en una universidad. Estaba estudiando ese día y López estaba paranoico y la molestaba todo el tiempo. Le dijo que habían entrado gente a la casa de Iquiluján, ella se va para allá, bueno, se encuentran en la casa de Iquiluján. Y ahí cenando, dice, José me dice algo así como que no tenía paz y que no encontraba paz. A lo que le sugiero que hable con la hermana Alba, que era la consejera espiritual de ambos. José me pidió que lo comunicara desde mi teléfono. Hice el llamado al teléfono celular de la madre Alba. Cuando éste me atiende, la saludo brevemente y le paso con José. Luego de cortar, José me refiere que había acordado con la madre Alba, escuchen bien, que iba a pasar por el monasterio a conversar con ella y que le pidió quedarse en la casa de huéspedes para hacer un retiro espiritual. Claro, el pequeño detalle es que la mujer dice que se enoja cuando ve que López, para hacer retiro espiritual, agarra una ametralladora. José subió a la habitación antes de irse y al subir lo veo que estaba con un arma grande, con su arma grande en el piso. Al verlo con el arma, me alteré y discutimos. Le dije que evidentemente no tenía claro lo que quería, a diferencia de mí, por lo cual estaba muy alterada. Tomé mi cartera y dejé la casa rápidamente. Subí a mi auto, me dirigí a la casa de mi hija en la ciudad. Ahí está toda la discusión de los llamados. Ella dice que apagó el teléfono y que recién, angustiada, se despertó a las tres y media de la mañana y que ahí lo llamó a López para ver cómo estaba y que en ese momento López estaba yendo al convento. Todo el tiempo la declaración de la esposa de López dice Reitero que desconozco los hechos que se me imputan. Niego haber efectuado los aportes que se me achacan como partícipe del incremento desmedido, ilícito e injustificado de José Francisco López. Pobrecito Lópezito, la mujer lo dejó caer. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. La gobernadora...